Hola y bienvenidos una vez más a vamos a jugar super mario rpg revolution en el episodio pasado la princesa peach fue secuestrada por bowser otra vez y mario fue a salvarla otra vez pero justo cuando pensábamos que todo iba bien una enorme espada gigante cayó del cielo mario salió volando y ahora el puente está destruido no podemos llegar al castillo de bowser entonces tenemos que buscar una forma de salvar a la princesa pero antes de eso creo que sería una buena idea regresar al reino de los hongos y avisarle al canciller y en este episodio vamos a emprender el viaje hacia el reino de los hongos entonces tenemos que ir por mushroom way entonces mario vámonos a esta música me encanta hola señor goomba quiere pelear conmigo adelante hora de la batalla esas peleas contra los monstruos normales realmente digo de lo poco que he avanzado en en este hack olvidenlo justo iba a decir que son iguales pero no los goombas no tienen fangs ese ataque lo ves hasta mucho después realmente creo que lo ves con unos lobos más adelante pero aquí no recordaba o sea no es una técnica que veas en el mero principio del juego no sé qué tan buena idea sea pelear con algunos de estos monstruos digo sabemos que los los paratrupas son débiles contra el salto entonces creo que no sería una mala idea si sigo matándonos de un golpe excelente digo lo que me gusta de este hack es que no es uno de esos hacks donde algo estilo kaiso donde todo lo hacen súper difícil sino más balancear en el juego para que los monstruos sean un poco más difíciles todo tenga un poco más de pues de reto porque por ejemplo igual nunca recuerdo que hubiera una formación de dos goombas y un y un paratrupa al mero principio del juego entonces sí es ese defensa demonios yo no quería hacer eso estaba distraído realmente hacen que el juego se sienta un poco un poco más difícil pero no súper difícil de tal forma que tengas que estar haciendo grinding para pasarlo digo al menos hasta donde he llegado que es al primer mini jefe o sea un poquito más adelante de aquí pero ahí fue cuando me di cuenta de lo bien balanceado que está esto ok como voy de hp también tengo 18 entonces no debo preocuparme aquí es donde van a realmente ver por una vez en la vida digo ya saben cómo soy con los oh ya no tengo mp bueno flower points como soy con el uso de objetos durante los rpgs yo soy de esas personas de gracias por este elixir lo guardaré para una para una situación complicada y puede ser con el final boss y aún así no va a ser una situación complicada en cambio en este juego si me van a hacer utilizar objetos bastante créanme aunque el señor goomba puede dejar de atormentar al señor toads por favor yo sé que es divertido atormentar todos pero se lo suplico hey hp max nada más ajá fallaste soy demasiado rápido literalmente no me moví ni un solo centímetro y aún así fallaste nada más la experiencia muy bien toad vi la vida mi vida pasar frente a mis ojos por un segundo toma como agradecimiento oh honey cyro nada más puedes por favor dejar de salir corriendo y quedarte conmigo el problema es ese por eso te atacan uy eso estuvo cerca porque sales corriendo y no esperas que yo me deshaga de los monstruos demonios toad thanks me encanta el sonido que hacen cuando están fans nada mal el trabajo ok ahora no recuerdo que hay en este no es de ese lado no en ese cofre es lo que quería decir cuidado con el paratrupa demonios no van a dejarme que haga esto sin interrumpirme verdad eh ya me quedé sin mp podría gastar ojo ni cyro pero preferiría guardarlo para para el el jefe dado caso digo nada más tengo uno creo y los mushroom ahorita estoy bien gracias a ese hp max muy bien señor goomba será destruido hp max nada mal es la ventaja de este juego y lo bueno es que no al menos no creo que hayan reducido el número o las probabilidades de que te salga una de esas flores con los once again y los hp max espero pero habrá que ver adiós señor paratrupa nada mal 3 de experiencia on mushroom perfecto y subimos el nivel perfecto mario sube nivel 2 excelente ganamos ok ahora veamos si todavía funciona lo de de ver cual es el mejor level up creo que lo balancearon eso también para que cada level up sea igual voy a darle a chop vamos a dar un poco más de de poder físico ahorita según yo para el digo no recuerdo bien han pasado mucho tiempo pero cuando era un bonus extra de hp creo que te daban 4 puntos en vez de 3 según recuerdo hey una flor nada mal pero puedo estar muy equivocado entonces igual y también arreglaron eso y ahora todos los level ups son como iguales porque digo si recuerdan en el juego original usualmente en cada nivel en vez de por ejemplo aquí me daban un punto de ataque físico un punto de ataque mágico o 3 puntos de hp en cada nivel te daban un punto extra dependiendo había niveles donde te daban un punto extra de ataque físico o un punto extra de ataque mágico pero en este caso yo lo vi bastante igual todo oh no toad puedes por favor dejar de ser atrapado por 5 minutos te quejas de la princesa oh no vamos a secuestrar a la princesa otra vez verdad aquí vamos de nuevo y a ti cuantas veces ya te atraparon en menos en el mismo episodio toad demonios ok excelente al menos son mapeos simples oh eso estuvo cerca toma como agradecimiento flower tap nada mal si eso lo voy a conservar aquí este cofre según recuerdo me daba un este un full heal entonces todavía no quiero usarlo porque aquí hay unos spines o sea voy a derrotar a un par de estos spines digo acabo de subir de nivel pero no sé si quiero hacer un poco más de de grinding y subir otro nivel sinceramente no creo que sea tan buena idea o sea estoy casi seguro que puedo derrotar al jefe con el nivel en el que estoy o sea nivel 2 si soy nivel 2 no creo no recuerdo empiezas en nivel 1 en este juego con eso de que cada RPG es diferente como el señor pokemon que antes todos los huevos cuando salían era nivel 1 y ahora salen en no antes era nivel 5 y ahora salen en nivel 1 si soy nivel 2 ok gorre mario demonios ok acaba con el spike me encanta ese sonido oh wow eso me hizo 10 de daño eso ya no me gustó hora de usar un hongo ven cuando imaginan usar un hongo al principio del juego au ok basta detente spikey detente que voy a fijarme cuanto me dan de uu attack up cuanto me dan de experiencia y ya veré si vale la pena como hacer un poco más de grinding que realmente no quiero hacer como demasiado grinding a menos que de verdad un jefe me mate y cosas de ese estilo se hiciera como ups pero si no no pienso hacer como grinding proactivo por así decir ok me dan 2 puntos de experiencia cuanto necesito para el siguiente nivel necesito 10 entonces serán otras 5 peleas estamos bien así seré full heal gracias y creo que voy a usar ese flower tab creo que no será una mala idea como que salta ajá yo recordaba esa trampa y vamos a usar no ese no es el botón correcto vamos a usar ese flower tab ok un punto más de FP excelente y ahora si oh no toad 3 veces en el mismo episodio en serio oye me estás viendo a mi a mi martillo y a mi no nos agradas Mario ten cuidado en serio que este tipo se ve muy rudo ok ah ahora hiciste enojar a mi martillo no debiste haber hecho eso probablemente noten una diferencia importante aquí en la batalla original ahora había dos Hammer Brothers ahora solo hay uno eso era la batalla más fácil verdad jajaja 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 claro que no ok ya me hizo cero de daño perfecto salta Mario excelente au si hace 12 con uno de sus ataques 12 básicamente me hace un tercio de daño con un solo ataque entonces desde el primer mini jefe esto se pone más complicado ahora logré cubrirme al menos ok y como que salta Mario y usualmente igual Hammer Time ok cuidado hace 16 con ese ataque ven me quedan 4 de HP 4 y usualmente con 2 jumps creo que matas al primer Hammer Brother entonces eh desde aquí se empiezan a poner más ruda las peleas cuidado excelente todavía tengo para otro jump no ya no tengo más ah ya le hice 4 jumps entonces creo que si Hammer Time excelente buen trabajo Mario porque cada jump cuesta 3 le hice ya 4 jumps y no lo he logrado derrotar todavía cuidado si aquí igual tienes que practicar mucho tus action commands para los de defensa muy bien Hammer Time tal vez debería usar mi ouch ok otra hora de otro hongo tal vez debería usar mi Honey Sire creo que no sería una mala idea ok un freebie tampoco me caería nada mal el juego ok vamos a usar el Honey Sire excelente Hammer Time perfecto 8 ok sobrevivo todavía y salta Mario excelente todavía no lo derrotamos 20 de HP así aguanto otro salto perfecto derrotado eso estuvo bueno 10 de experiencia 20 monedas un Flower Jar nada mal Mario sube nivel 3 perfecto ok bueno ahí me dan como los stats de aumento pero cuando hago como el bonus es cuando creo que está todo normal a ver 30 31 ajá ahí solo es un punto si lo balancearon de esa forma ya no hay como extras en los level ups que no solamente solo con lo que me guiaba para hacer mis level ups era con la que me convenga más pero en este caso voy a tener que estarlo balanceando entonces ahorita di poder físico vamos por poder mágico Mario si usa de repente ataques especiales ok gracias Mario está corriendo tan rápido que no me di cuenta por donde iba no me digas me di cuenta el reino de los armas está más adelante ya casi llegamos Mario oye de donde salió este martillo oye sabes que es esto un martillo tiene la insignia de los hermanos martillo nadie podrá enfrentarse a ti o ajá cuando los golpees con esto o no tendrás no serán rivales para ti con esto nunca sabes puede resultar útil y conseguimos un martillo nada mal muy bien vamos a avanzar te veré en el reino de los angos que no salgas corriendo cuando vas a aprender ok vamos a equipar de una vez ese martillo nada mal ataque 12 ok sube 12 de ataque esa descripción igual extra creo que no estaba en originalmente que te decía cuánto poder de ataque te da no está mal creo que te daba una descripción breve del objeto así como de es un martillo de madera y así pero aquí te da más los stats en este hack muy bien ahora sí chicos vamos al reino de los angos esa música la nostalgia en serio siempre me trae demasiada nostalgia todo el soundtrack de este juego siempre puede escucharlo después de un mes después de seis meses de un año el tiempo que sea y aún así me va a dar una enorme nostalgia hola señor toad no he visto a la princesa pinch últimamente ¿qué? ¿pau se la raptó de nuevo? ¿eh? ¿te sorprende? es algo que creo que no hice tampoco durante el let's play original que era hablar con la gente del pueblo iba directo a lo que seguía en la historia y no hacía como desviaciones ni nada sino iba como a lo que iba entonces vamos a llevar a este un poco más leve vamos a hablar con la gente ya saben mmm delicioso ok oye Mario mi hermano te está esperando allá arriba oh ok todo lo que hago es cocinar y limpiar oh no yo me encargaré de destruir todo no te preocupes ok hola pequeño ¿cómo estás? hola pequeño habla conmigo uno dos tres ¿crees que si practico lo suficiente saltaré tan alto como tú Mario? seguro si so happy ok oh me encanta hacer eso creo que pasaba algo si le decía que no pasaba algo diferente según recuerdo a ver ven acá ah ¿crees que lo logres y practico mucho? ah sí claro cómo no ah gracias oh no no te preocupes pequeño claro que vas a poder lograrlo si so happy ok muy bien vamos a ver qué más hay en el reino de los hombres algo que igual quiero hacer es pasar la tienda de objetos aquí ya hay ajá oh Wadler Wadler D aquí espero que estés disfrutando de este rock pero cuidado con Froggog ok es el creador del hack que nos está hablando cuidado con Froggog ok vas a decir lo mismo si dice lo mismo ok creo que es una buena idea que esté viniendo constantemente para buscar consejos ya que sepamos quién es Froggog supongo oye Mario mira cuidado lo que es lo que estás parado te atrapé me encanta eso cuidado no pises ahí me encanta eso oye viste un cocodrilo por aquí habla habla como si fuera un alguien de la mafia un wannabe de la mafia ok creo que está tramando algo espera no está mi cartera oh no se robó mi billetera ok oh Ross oye Mario adivina que Rainy no es solo mi amiga ya nos vamos a casar oh excelente felicidades conoces una buena capilla donde podamos casarnos huh foreshadowing ok que bueno que se van a casar Ross y Rainy ok ah bien veamos que más hay por aquí wow pequeño no corras tan rápido ah ok ah espera ya entendí oye Mario hay que casarnos en unos años ok solo dame tiempo para que pueda ponerme el vestido de novia de mi mamá ok pequeña espero que mi nieta sea justo como la princesa ok ven acá pequeña pequeña ven acá vamos casi lo logré bienvenidos a perdiendo el tiempo con patrón L en Mario RPG ahí está weee siempre me encanta hacer esto oh no ya se hace marea esos son el tipo de detalles que siento que ya no no siempre implementan en los juegos nuevos ese pequeño detalle no tenían por qué ponerlo pero el hecho de que esté ahí le da como más vida al juego me entienden no que bueno ver que los jóvenes se estén divirtiendo tanto verdad que sí ahora saltale sobre tu cama ok pero veamos qué más hay por aquí uh la tienda de objetos perfecto un montón de tipos extraños han estado entrando al pueblo pero no en mi guardia ok tranquilo ahí ya puedo ver ya puedo luchar Mario qué gran sorpresa uno de los nietos de Frofusius está haciendo compras en el pueblo hoy pero no lo he visto oh vienes a comprar algo qué es lo que estás buscando veamos qué tienes a la venta Mushroom Castor Oil huh eso creo que no cambiaron creo que se llamaba Evil Juice originalmente que curaba los este los estados alterados creo que sí pero ahora es Castor Oil ok Shirts Slacks Iron Boots oh Iron Boots puede utilizar Jump en cualquier eh oponente pero pesan mucho oh ok interesante y Antidote Pin para evitar que te envenene ok um veamos creo que debía comprarle un Shirt no ese no es el botón correcto Shirt para Mario Slacks ahorita no pero los compraré después ok debería comprar otro Honey Cyro por cualquier cosa hasta 15 eh más vale traer uno extra y vamos a colocarle esa camiseta a Mario le da 5 puntos de defensa y 3 de defensa mágica nada mal muy bien eh espera había algo más aquí ¿verdad? yo recuerdo que sí ajá te ordeno que te pongas frente a mí ok te ordeno que saltes uh es un cofre secreto con una flor en este mundo hay esas cosas conocidas como cofres secretos o escondidos ocultos utiliza tus sorprendentes habilidades para saltar y búscalos ok ah esto podrá tomar un tiempo porque hay otro cofre escondido lo que yo recuerdo se me lo recuerdo está aquí creo esto puede tomar tiempo y más porque nunca hace lo que le digo ve hacia el otro lado por favor ven hacia acá tenes suerte en el futuro y porque hay otro cofre vamos ya casi llegas más para allá es aquí sí aquí está no vuelve es del otro lado para allá vamos puedes hacerlo para allá no esto va a tomar demasiado tiempo verdad tal vez debería hacerle un corte al video y regresar cuando haya logrado esto creo que no sería una mala idea entonces chicos voy a cortarle el tiempo necesario de esto los veo en un segundo ahí está perfecto rápido ahí está muy bien no me tomo tanto tiempo creo que lo mejor es ahorita estaba como atorado de este lado y lo que hice fue subir las escaleras y luego bajar y ya fue como oh estás aquí rápido entonces es la forma más sencilla para conseguir eso ok bueno eso era todo lo que quería conseguir ahí entonces que más hay que explorar aquí en el reino de los hongos hey la posada sea lo igual para los que nunca han jugado a mal RPG eh los edificios con el símbolo del hongo son tiendas los que tienen el símbolo de la estrella son posadas ok posada como estoy de HP por cierto ah estoy full entonces no hay ningún problema ya les debería consumir ese flower jar sé que a veces es bueno guardarlos para cuando necesites como curarte de HP pues creo que igual y mejor por ahora no lo usaré ¿cuánto cuesta la posada? ¿tres monedas? vamos a hacerlo nada más for the lils a dormir porque luego hay easter eggs y cosas por el estilo no sé si el creador de ese hack haya agregado easter eggs o algo entonces más vale revisar hola rebotaré sobre tu gaba despierta despierta ya amaneció no es como que siempre estuviera durmiendo para nada despierta de una buena vez bájate de la cama por favor sí va a decir lo mismo ok bueno al menos ya recuperé el poco FP que había perdido hey hola pequeño oh cállate no me hables ahora no me hables ahora ah ¿ves? perdí por tu culpa sí eventualmente creo que él te es relevante o sea sé que es relevante pero no recuerdo si ya puedo hacer eso tengo que esperar según yo es esperar hacia cierta parte de la historia en la que sí pasa algo después ok vale ya regresaremos a eso eventualmente pero bueno chicos creo que es un muy buen momento para dejarle aquí al video ahora que hemos terminado de explorar Mushroom King entonces en el próximo episodio de vamos a jugar Super Mario RPG Revolution iremos al castillo para tratar de buscar al canciller y explicarle que Peach fue secuestrada otra vez pero bueno entonces ya saben yo soy Patron L comenten suscríbanse a mi canal califiquen el video y yo los veré en la próxima entonces ahí nos vemos se me cuidan adiós de tu atrás así b y Gracias por ver el video.